hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hemos solo les traigo una breve reseñita sobre unos crayones labiales lápices labiales y me refiero a estos ya pudieron apreciar en el título que llevan por nombre monafay es de beauty touch y pues estos son unos bálsamos labiales con color lápiz labial humectante con color y estos lápices labiales los encontré en una tiendita de chinos ya tiene un buen rato que los se los había compartido en un videíto de compras y se lo perdieron es porque no están suscritos hermosuras y no pudieron apreciar el día que pues se los comparte y en ese vídeo de compras así que suscríbanse para que este no se pierdan ningún videíto estos crayones labiales tenían un costo de 20 pesos súper económicos hermosuras y la verdad es de que son de muy buena calidad no son indelebles vienen así miren como pueden apreciar como un tipo forma crayón citó y pues vienen con una numeración por la parte de abajo estos venían en una cajita no recuerdo si eran 12 pero yo no pude conseguir la caja completa hermosuras porque donde los adquirí pues ya estaban incompletas y les faltaban así colores se ve muchos repetidos si no hubiera adquirido pues lo que era la la colección por ahí también ya les compartí un videíto de unos labiales también chinos que si me acuerdo les voy a estar dejando ahí este el link que sabe si los compré por cajita para tener todos los colores así que van por numeraciones tengo el 5 el 2 el 4 el 7 el 6 y el 4 nuevamente este 4 está repetido miren ahí está es lo que les digo o sea es que estaban este así como muy repetidos este color como que me gustó bastante creí que luego utilizar mucho como que estaba en esa onda de que me llamaban la atención los morados y miren la verdad es que los he usado muy poquito he usado un poquito más este está que esté casi intactos al nuevo pero déjenme les comparto no nos menciona cuántos gramos trae solamente nos dice el nombre aquí se los voy a ir este dejando para que lo chequen miren monafay o monafay como se pronuncia pronuncie de beauty touch y ahí está bálsamo este humectante con color tiene ahí el logo de unas hojitas y pues este crayoncito hermosuras me gusta porque es retráctil tiene lo que viene siendo esta parte de abajo con la cual podemos subir y bajar ahí pueden apreciar no tiene mucho contenido tiene pues más o menos hay un poquito de contenido y con este pues lo vamos a ir deslizando hacia abajo también vamos a ir metiendo nuestro crayoncito por ahí estoy rozando mi punta de mi dedo para que chequen miren como pigmentar este color violeta híjoles súper intenso muy muy humectante trigo mis dedos bien resecos hermosuras este miren ahí está les voy a hacer el swatch en esta parte de aquí miren de fácil que se desliza están súper cremosos no son indelebles ojo si se caen cuando comemos tocamos un vaso bebemos así se caen este es el tono número 4 y pues no trae lo que viene siendo el nombre del colorcito como les digo vienen en una numeración este otro pues es el número 2 que este es un como color entre rojo con un subtono naranjoso precioso hoy me encantó hermosuras y este otro rosa que es el número 5 que es un rosa claro miren también qué bonito está y pues este otro que es el número 6 que es un poquito más subidito de tono este rosita que casi parecieran igual miren pero si se ve ligeramente un poquito el color más intenso y después tenemos este otro que es el color número 7 el tono 7 que este también está mega hermoso que es como un tono chocolate con un subtono rojizo aunque aquí se ve más rojo pero es un tono un poquito más cafecito y había este un color naranja 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 me acuerdo pero en ese tiempo así como que los naranjas no me llaman mucho la atención era más de mi agrado el color moradito y pues este ahí están esos tonos hermosuras de estos crayones como les menciono no son indelebles pero si están súper cremosos humectantes tienen un agradable aroma hermosuras como este como a frutitas o sea realmente no es un aroma que huele a chocolate a fresa no tiene un aroma como a tutti frutti todos todos tienen un rico aroma no causan alergia a irritación no resecan los labios son súper humectantes pero de igual manera pues si llegan a sentir pues algo que no les cause favor en lo que viene siendo a sus labios sino que al contrario sientan que pues les cause como urticaria como resequedad o comezón irritación alergias qué sé yo pues si suspendan su uso aunque aquí nos menciona miren hermosuras que está libre de testeo animal ahí en ese logo trae su código de barras y pues este que les puedo decir si es un producto que la verdad es que en lo personal a mí me han gustado estos crayones labiales y súper económicos hermosuras en 20 pesitos o sea realmente están muy bien hay a quienes pues no les gustan este tipo de cosméticos la verdad es que a mí sí me gustan no son tampoco así como que el producto que usé diariamente los usó ahí reiteradamente pero ya los voy a estar agregando también en lo que viene siendo mis canastitas mensuales de de cosméticos en especial la de labiales porque pues si quiero darles un poquito más de uso y pues miren voy a este a mostrarles que déjenme tomar una toallita húmeda y pues les voy a compartir miren como éste simplemente éste pues son fáciles de retirar ahí se puede apreciar la vez que no son indelebles si quieren estés pues no sé salir a comer algo y llevarse este colorcito pues tienen que estar se los reaplicando porque como pueden ver miren es muy fácil de retirar simplemente con una toallita húmeda quizás un agua micelar una cremita y pues ahí está pero pues si estás buscando un labial indeleble que te dure todo el día pues éstas no son la mejor opción pero están súper padres para un ratito igual pues no podemos usar el cubrebocas cuando este lo traigamos puesto porque si se puede hacer un desastre pero pues cuando tenemos libertad verdad de lucir nuestro labial pues realmente son colores muy muy padres déjenme saber en los comentarios si ustedes conocen estos crayones labiales a lo mejor los tienen o quizás han visto algunos parecidos pero de otra marca de igual manera déjenmelo saber en los comentarios o cuál fue su color su tono favorito el número 2 el número 4 el número 6 el número 7 o el número 5 y pues esto sería todo hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo pero no olviden pasar en la cajita de información porque ahí les voy a estar dejando el link de algunos vídeos de lo que viene siendo reseñas de labiales en especial la lista de reproducción ahí tengo los labiales de la línea de color tren de hermosura hasta me les he compartido los labiales de el catálogo diabol que pues también ya saben que están saliendo hay nuevas colecciones algunos de marcos hay hay colecciones que les he estado compartiendo tanto labiales económicos como no unos poquitos más elevados de precio espero próximamente hacerles ya más vídeos así mientras tanto pues no olviden pasar a ver esos vídeos que a lo mejor se han perdido y también les voy a estar dejando algunos de esmaltes recuerden que también tengo lo que viene siendo los vídeos de una sección que no tiene mucho que les cree que fue la de pasión por el color pero van desglosados varios vídeos como lo que son mis productos favoritos por colores también los cosméticos mi pasión por el color también de los productos del color tal en mi cocina los perfumes esmaltes así que pues no olviden no olviden pasar hermosuras espero que les guste ese contenido porque próximamente les traigo nuevos vídeos así que se me cuidan bye bye